Hola chicas, chicos, hoy vamos a hacer un flan de queso, porque tengo aquí una tarrina a la mitad de queso y voy a aprovecharla. Pues vale, necesitamos 8 huevitos completos y lo mismo, este bote de leche condensada lo tengo como por aquí. Pues entonces voy a utilizar lo mismo de condensada que de leche natural, que tenemos esta de tavo, que a nosotros nos encanta que es desnatada. Luego el quesito, media tarrina, y luego aquí tengo una flanera que es de mi abuelo, el portavianda que viene con esto y queda hermética. Y aquí tengo un casito que no sé si lo puedan ver, no sé si esto enfoca tanto, pero es de 125 miligramos de los del Ikea. Entonces esto se le echa aquí, perdón en el jaleo, y aquí tengo mi botecito de liquida con el azúcar, no utilizamos casi nunca azúcar. Pues esto lo ponemos al fuego con unas gotitas de limón para que no amargue, porque algunos caramelos al quedarse doraditos amargan, si se pasa un poquito. Entonces le ponemos un cítrico y evitamos ya que se quede eso amargo. Vale, pues ahora una jarra, claro, para ponerlo todo, que tengo esta aquí un poquito perjudicada, pero... Otra cosa que les iba a nombrar es esto, una jarra que me ha regalado mi hermana, que es un hervidor. Aquí pones un litro de agua, porque aquí hay capacidad para un litro, le das al botoncito la enchufa, y en tres minutos tienes un litro de agua hirviendo, pero hirviendo. Aquí me hago la sopa, bueno, no aquí, pero hiervo el agua para hacerme las sopas y todo, el ramen. Entonces quedamos en eso, ocho huevos, la lechita condensada que está a mitad, el queso que está a mitad, un vasito de lechita, y el caramelo. Ahora cuando lo tenga ya montado, porque con una mano no puedo yo sola, les enseño. Y así con el limoncito no queda, o limón o naranja, lo que tengan, así no queda más. Con ahí todavía el queso sin batir, los ocho huevitos, las dos leches, y ahora solo se trata de batirlo bien y ponerlo en la flanera 30 minutos, al baño María. Y ahora les enseño cómo queda. Un poquito de agua, como medio litro, en la flanera encima. Ahora se tapa, y se deja aquí hirviendo 30 minutos, lo que pasa es que, obvio, aunque no se los diga, tienen que revisar el agüita. Cuando la ven que baje, cogen y le ponen agüita hasta que pasen los 30 minutos y luego ya les enseño. Venga, un besito, mi niño. Chicos, así queda, y ahora hay que despegarlo con un cuchillito alrededor, y nada más lo desmolden, así queda, y voy a partir un cachito. Y así queda. A ver si puedo sacar el trocito. Pues así queda, chicas. Un besito. A ver si puedo sacar el trocito.